En celebraciones del día 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética, el 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, con la finalidad de reflexionar y crear conciencia de la importancia del uso racional de la energía para el propio bien de la raza humana, ya que de continuar su despilfarro, esto traería consecuencias irreparables para el planeta entero. Todo comienza el año de 1998, con una conferencia internacional realizada en Austria, donde se acordó crear un día que fuese emblemático para el mundo, de la importancia de cuidar y hacer uso consciente y responsable de la energía, que es vital para la vida humana. En este encuentro se debatió sobre crear estrategias para ampliar la diversificación energética, a través de otras fuentes como la de energía renovable y la reducción de los combustibles fósiles. Pero, ¿qué es la eficacia energética? Tener claro este concepto es fundamental. La eficiencia energética no tiene nada que ver con lo que mucha gente se imagina, es decir, dejar de seguir viviendo una vida llena de confort. Todo lo contrario, lo que se busca es mejorar la calidad de vida, pero sin perjudicar los recursos y la energía que es tan necesaria para el día a día. En este sentido, lo importante es optimizar la medida de todo lo posible de energía a través de otras fuentes, mucho más sostenibles como por ejemplo, las energías renovables, introducir la práctica del reciclaje, usar fuentes de energía limpia, utilizar la energía solar y eólica. Si de manera consciente y responsable empezamos hoy mismo con nuestro granito de arena para que cada día haya una mayor eficiencia energética, el planeta será un mejor lugar para todos. Puedes poner en práctica estos sencillos conceptos que harán la gran diferencia. Utilizar una bombilla LED consume menos energía. Evita dejar las luces encendidas si no las estás utilizando. Asegúrate de no dejar los cargadores de los teléfonos móviles en el enchufe. Lava y plancha la ropa si es posible de una sola vez y así ahorrarás más energía. Apagar todos aquellos equipos que no uses, ordenadores o televisores, es de máximo provecho. Aprovechar al máximo la luz natural en nuestras actividades diarias y así evitar el uso desmedido de la luz artificial. Disminuir el uso de nuestros vehículos y optar por medios de transporte. En celebraciones del 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética.